Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de la colección Dragon Ball con marca. Hoy domingo 19 de julio tenemos el episodio 55, la persecución de la villa pingüino, y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima. Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en twitter, facebook o instagram.